¡Suscríbete al canal! Esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo De nada por hacer Cuando ya nada queda en el vaso No puedes saber que es el poder de un abrazo Ya se fue el tren Esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Ya lo sé Ya lo sé Hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Cayendo